Auspicia este bloque, Masaimara, diseño y desarrollo de indumentaria. Continuamos en la cancha de Palermo, cubriendo el 69 de Horto Argentino, exactamente recordándoles que en el anterior la guarida terminó el segundo tiempo ganando por 7 a 3, hasta acá los jueces de manera impecable, tanto el Toro ya ven como Luis Mapis manejando el partido y vemos ya las acciones del partido. Ahí veíamos Luli y la pelota que robaba que le quedaba picando en el anca del caballo de Ariel, abre la pelota al negro y el negro, como que se ve que arrancaron con un poco más de iniciativa el equipo del Relincho. Sí, porque hasta como ya comentaba, hasta recién estaban un poco complicados, bueno ahí cobran negada, por ahí un saque de la media luna un poco complicado. Sí, igual por ahí se apresuraron los jueces a cobrar esa negada, pero está bien. Y bueno, como les contábamos, realmente por ahí ya en esta altura del partido los dos esquemas de juego están bien definidos. O sea, por un lado los chicos de la guarida que van a jugar, acá lo vamos a ir a ver a Andresito, pero habitualmente salen con Dante o con Ariel, y esta es un poco la característica de este juego. Ahora Andresito haciendo la pausa, Dante por el otro lado y ahí un poco forzado. Ahí pasó, era el pase en realidad para adentro. Exactamente, Dante venía solo, está con unos caballitos que asustan. Sí, la verdad es muy bien montado. Y por el lado de los chicos del relincho, por ahí muy complicados, apretados en el sentido de las marcas, los están realmente complicados. El negro Leme prácticamente casi ni lo vimos tirar al aro porque tiene gente por todos lados. Ahí viene muy fuerte el negro, hace un pase. Y me parece que le cobra una negada. Digo, o sea, de acá que se ve mejor. Digo, o sea, de acá que se ve cobrar una negada finalmente. Y bueno, acá sale la duda. Ahí la agarró Dante. Y ahora sí, nuevamente con Dante, que un poco la mirada Dante. Mira de costado, toma, ofrece el pato, mira la velocidad de ese caballo. Vos fijate en una echadita y sujeta. Hace la pausa, lo demuestra otra vez. Era una cosa que era imparable. Vos te te muestras, lo mira de costado del lado frecer, lo mira, hace la pausa. Si no la pasa, lo pido agarrar. Hizo la echada y Dante cambió. Es una cosa que llega un momento que un poco también te desconcierta porque... Y ahí lo vemos a Andresito, que es un gato. Uy, le roba al negro, pero... Le roba al negro Leme, que el negro Leme te desmonta. Y ahora a correr. Ahí va Andres, muy loco, muy solo Andres. Por ahí le faltó hacer un poco. Sí, pero es una pausa con el Luli también, que no es nada fácil. Y ahí Andresito va enloquecer viendo de qué forma. El Luli también, no le va a sacar un pato ni de casualidad. Bueno, ahí cobran tiempo de cinchada. Exacto, que son los diez segundos, que por ahí hay algunos te cobran diez segundos desde que se inicia la cinchada. Y otros interpreta que es diez segundos desde que cae la acción. Y acá se optó por diez segundos para evitar interpretaciones. Por eso, si bien estaban en plena acción de cinchada, igual se cobra. Y bueno, nuevamente con el negro Leme le dan el pato y ese negro arreglate. Fijate a ver qué sacas de la galera. Bueno, pero se lo ve mejor, como más libre para jugar. El negro trata de desmarcarse, pero fíjate, lo está esperando el Ladi ahí, que es una molestia total, otra vez armar. Por ahí en vez de abrir grande, se apresuran un poco y ves que entran trabadas. Entran a cinchada ahí abajo. Y se terminan yendo afuera cinchando. Exactamente. Se esfuerzan las cinchadas. Yo creo que ya en un punto te debe agarrar ya la desespresión, porque de ver que la cosa se complica. Y aparte ellos convierten. No es que vos decís a nosotros no nos sale y ellos tampoco y la cosa es en pareja. Sí, sí, no. Igual estamos viendo un partido en cuanto a la guarida le sale todo lo que hace. Bien, termina en gol y al equipo de Menor del Pato que agarra a Dante atrás, la agarra y termina haciendo gol. Y por ahí el relincho trata de armar la jugada y por un centímetro se cae el pato o termina errando y no sale. Exacto. Ese, por ejemplo, el autopase que vimos del negro. El negro habitualmente hace ese autopase. Mirá el ladilla. El negro hizo la pausa, pum, el ladilla. Y ahora sí el Luli. El famoso autopase del negro en ataque que te pasa ofreciendo el pato y te saca del caballo. Y acá fíjate que por ahí el negro se cuidaba un poquito más buscando el claro para no arriesgar y así todo se le complica. El Luli tratándolo de buscar a Ariel en la salida y que fustea. Ariel hace la pausa. Sí, muy bien el Luli marcando. Estuvo muy bien. Ahí lo obliga, lo hace quebrar al panice afuera. Ariel tira el pato al medio para ver si algún compañero la recibe. Levanta a Luli. Y aparentemente le cobran que viene afuera de la cancha y que golpea. Ahí está Dante tomándose la cintura. Ahí lo vemos a Luis Mappi pidiendo tiempo. El partido la verdad que lo han manejado de forma extraordinaria los dos jueces. La verdad que da gusto porque en New Senior no y donde los tipos pitan se terminó. Nadie se le ocurre nada. Y fíjate que hasta ahora no fueron ni a consultar. Leandro Herli es el árbitro y ni le fueron a consultar ni una vez. Los dos jueces siempre cerca de las jugadas como corresponde. Y con un muy buen criterio y mucha personalidad para poder dirigir este partido. Y bueno, se está terminando este tercer tiempo. Nosotros desde el cobertizo nos despedimos. Nos estaremos viendo el próximo programa. Para seguir mostrándoles todo lo que suceda en el Abierto Argentino. Fede, nos estamos viendo la próxima. Sí, la verdad vimos dos tiempos muy buenos en los cuales la guarida supo manejar mejor la situación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo programa con los otros dos tiempos que continúan. Listo, será hasta la próxima. Un saludo. Chau, chau. Más Aymara, apoyando la difusión del deporte nacional.